Atención, Gonzalo Plata podría regresar a Europa, y es que el día de hoy varios medios han dado la noticia de que Gonzalo Plata para el siguiente mercado de fichajes podría salir cedido del Alsat, su actual equipo en Catar, regresando al fútbol europeo, regresando a la liga española para ahora defender la camiseta del Valencia. Así Gonzalo Plata no solo quiere regresar a la élite del fútbol, sino también a la selección ecuatoriana de fútbol, sería realmente increíble ver a Gonzalo Plata nuevamente en Europa, en el máximo nivel, estamos seguros que talento tiene de sobra y viene haciendo las cosas bien, así que a esperar, ¿qué opinas de todo esto? Gonzalo Plata debe volver a España a defender la camiseta del Valencia, ¿te parece una buena opción? No olvides seguirme, dejar tu corazón y compartir este video.